Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno. Un fraterno saludo y permíteme por favor, en medio de esta incertidumbre por las vacunas, saludar a las mujeres, aquellas que están en profunda desesperación por la crisis sanitaria y económica, saludarlas y desearles por lo menos un día razonable, día internacional de la mujer. Igualmente a todas las mujeres de este entorno, Nicolás y a Martina Portocarrero, mi gran amiga que siempre caminamos por la política para el bien común. Muy buenos días a todo Radio Chitosa y a todo el pueblo peruano. También en este momento de grave crisis que vive el país, principalmente sanitaria, no tengo más que agarrar del corazón para saludar a esas mujeres que están en cada rincón, a la profesional, a la campesina y a todas las mujeres que están en los vasos de leche, los comodores populares y principalmente a las mujeres que están padeciendo este mal que ha azotado el mundo y que el país lo ha golpeado bastante. Yo quiero, y a quien represento, decirles a las mujeres campesinas que nos están alimentando, que resistan, que respondan, darles un álito de esperanza. Estamos en esto y vamos a transformar, vamos a cambiar porque aquí están periodistas, profesionales, campesinos, todos para salvar el periodo, salvar el rol de la mujer, que es el centro de la sociedad. Ese binomio hombre-mujer que gérame desde épocas de memoriales, hoy se hace presente para decirle madre, hermana, compañera, esposa, estamos contigo y salgamos adelante. Un grito de esperanza. Héctor, ¿y por qué tendríamos, es decir, el Perú atraviesa lo que, no iba a decir probablemente, lo que estoy seguro es la peor crisis de su historia, no sólo por lo que ha provocado el coronavirus desde el punto de vista sanitario y de la crisis económica, sino la profunda crisis moral en la que estamos inmersos, donde prácticamente todos los presidentes, todos los expresidentes o están presos o están siendo cola para ir presos. Y eso no es sino una señal de la enorme corrupción que atraviesa la sociedad peruana y prácticamente todas las instituciones. ¿Por qué César Acuña y Alianza para el Progreso pueden cambiar esta situación? ¿Por qué tendríamos que confiar que van a ser diferentes? Bueno, efectivamente, Nicolás, hay mucha desconfianza en los políticos, particularmente recibo en mi piel la crítica, las quejas de que por qué vamos a confiar en César Acuña Peralta. La razón es muy simple, Nicolás. Hemos tenido presidentes que efectivamente muchos están en investigación, otros están en la cárcel por actos de corrupción. César Acuña Peralta promete un cambio con rumbo desde el siguiente cuadro. Mira, dos veces alcalde, dos veces congresista, presidente regional, conoce la gestión pública. Es un gestor de polenta, sabe cómo gerenciar la gestión pública. Nosotros no vamos a entrar a emplear fórmulas teóricas aplicando un plan piloto, corriendo el riesgo de hipotecar el destino de millones y millones de peruanos. Queremos hacer una gestión a partir de nuestra experiencia. En Alianza para el Progreso, habemos un equipo de personas que hemos tenido experiencia en gestión pública y en el poder legislativo. Pero tenemos claro que caminar de la mano de jóvenes talentos políticos nos llevará a este cambio con rumbo que ofrecemos. Y esta experiencia en la gestión pública nos llevará a garantizar un buen gobierno, una gobernanza idónea a la tremenda crisis sanitaria y económica en el futuro ambiental, porque vivimos también una crisis de cambio climático, de modo que las personas tengan un gobierno con dimensión humana y social. En ese sentido, quiero decirte, estoy llevando al Congreso de la República una ley que crea el Sistema Nacional de la Conectividad y la Ciudadanía Digital y regulación del teletrabajo. Acabábamos de escuchar a Doris decir por qué. Yo sé que Doris quiere hablar de su propuesta digital. Lo vamos a hacer, Doris. Pero yo quisiera escuchar, o quisiéramos escuchar ahora Martina Portocarrero. ¿Por qué el profesor Pedro Castillo debería ser presidente del Perú y no César Acuña, por ejemplo? Bueno, primero porque la situación, tú lo has dicho, grave de la crisis en todos los aspectos se ha revelado mejor de manera más clara, más dura dentro de esta pandemia. Y todos lo saben que tenemos la mayor alta mortandad del planeta por COVID y también un contagio casi generalizado. El estando de las vacunas VIP es un grave hecho de corrupción. Ha habido falta de protocolos claros y públicos. Arbitrariedad en las asignaciones y se ha desaparecido, se ha volado la plata. Por un lado, la que manejó Vizcarra con los 11.000 millones de dólares, una parte destinada a la salud, no se han visto hospitales, se han visto mucha corrupción en todas las instituciones, y ahora el presidente Sargasti con un porcentaje de 3.000 millones no tampoco está haciendo nada. Es cierto que es un gobierno transitorio que está muy preocupado por que se hagan las elecciones, pero la gente se está muriendo. El pueblo peruano está pidiendo a gritos que se le atiendan. Y eso, no hay ni una sola, las plantas que se pidió a la Universidad de Ingeniería que fueron 20, solamente hay 5. Entonces, tiene que acentuar... Martina, pero todo eso lo sabemos, pero mi pregunta va a dirigir más bien a lo siguiente. O sea, yo no pongo en duda que el profesor Pedro Castillo sea un excelente profesor. Pero, si me permites Martina, es un excelente profesor y no tengo dudas, porque yo lo vi durante la huelga magisterial, que puede ser un extraordinario luchador social, digamos. Pero, ¿qué lo califica para ser presidente? ¿Por qué los peruanos tenemos que entregar nuestro destino en sus manos? El profesor Pedro Castillo no solamente es maestro, es luchador social, es agricultor y la ha vivido en carne propia, es rondero, tiene un concepto grande de la justicia. Yo soy hija de campesinos y por eso mi nombre brilla aquí y fuera del país, porque no es la rectitud, ha sido la misma que se empleó en el imperio incaico y en las culturas pre-inca. Esa es la garantía principal, porque este país está podrido de corrupción. Un hombre con coraje, un hombre con principios, un hombre con valores, y un hombre con conocimiento de que dos problemas fundamentales hay en la sociedad, la educación y la salud. Pero la salud está vinculada a la alimentación. El gobierno peruano le ha comprado a esos campesinos, siquiera el 30% como lo ha hecho Colombia, un país netamente capitalista y neoliberalista, a los campesinos para el filiado de comer al pueblo colombiano. El Perú exceso no, los ha sumido en un abandono total. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de esa mala alimentación, de los 100 días de encierro, se encierra a la gente cuando se les lleva comida, se les lleva asistencia. Hoy nuestra propuesta en salud es la mejor de todos los partidos, no solamente por el 10% del PIB que se va a destinar, sino por la política sanitaria en atención primaria, la participación de la sociedad en la disminencia de que la salud cumpla la función de los doctores que lleva el seguimiento de las familias. Eso no hay. Yo he recorrido 40 países y más, y he visto que todos los países organizados están seguidos por un grupo de médicos en determinados sectores. Toda la población tiene una prevención de la salud. ¿El Perú lo tiene? No lo tiene. ¿Tiene realmente cómo llevar la alimentación equilibrada, política, integral a los ciudadanos? No. Escuchemos a Doris. Doris, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el gobierno ahorita, Doris? Perdón, Martina, creo que sigue hablando. Martina, por favor, escuchemos a Doris. ¿Qué va a ser? Martina. Bueno, pero tú, Martina, me permite. Escuchemos a Doris, por favor. Ya. Gracias, Nicolás. Mira, productos de la experiencia. Imagínate, Doris, que están en el gobierno. ¿Qué harían? ¿Qué harían con las vacunas? ¿Qué harían con el oxígeno? Está muy buena tu pregunta. Porque mira, nosotros ya, sin ser del gobierno, estamos haciendo cosas muy importantes. La bancada de alianza para el progreso ya aprobó una reforma constitucional para designar el 6% del PBI al presupuesto de educación. También ha reglamentado en este tema de un marco de seguridad alimentaria una ley que regula el planeamiento, la operación, etcétera, de las ollas comunes. Ya estamos mirando con dimensión humana y social qué costaríamos en nuestro gobierno. En primer lugar, César Acuña Peralta ha prometido que luego que lo elijan el 11 de abril, él viajará con sus propios que culio a Inglaterra, Estados Unidos, en 11 vacunas. En segundo lugar, la promesa de un bono de 600 soles mensual por un año no tiene marco asistencialista, sino tiene un marco de reactivación de la economía a través de este giro que, teniendo ese bono, compran papa, producen los paperos, compran materiales, etcétera, pequeños, compran abarrotes y comienza a girar ya la reactivación económica. Pero no es solamente eso. Nosotros tenemos un plan integral de reactivación económica que parte por el destrabamiento de 200 proyectos para generar trabajo. Y no es solamente eso, sino que tenemos un plan para poder hacer que el 100% de los niños y adolescentes del Perú tengan Internet a través de tecnologías satelitales. Y vamos a declarar el quinquenio 2021-2026 como el quinquenio de la educación pública. En él, la revolución de la educación técnica para calificar la mano de obra de millones de jóvenes que sirven a las micro y pequeñas empresas es también parte de nuestro trabajo. Una gran cruzada nacional para la revalorización del docente del magisterio es también una tarea muy fuerte. No podemos seguir permitiendo que los profesores que han sido los verdaderos héroes de salvar precariamente virtualmente el tema de la enseñanza-aprendizaje en el 2020 sigan viviendo en condiciones poco dignas. Y vamos a hacer un trabajo a partir de este proyecto del aumento del 6% del PBI en la educación, esta reforma constitucional que ha conseguido nuestra bancada, para que los profesores, en base a sus méritos, puedan acceder a remuneraciones dignas. Y también tenemos un plan para hacer convenios, ya tenemos experiencia en el tema de convenios, para procurar la actualización, la especialización y el perfeccionamiento a través de maestrías y doctorados de los docentes del magisterio. Nosotros tenemos clara nuestra política. En esto, se hablaba yo del sistema nacional de la conectividad, la ciudadanía digital y la regulación del teletrabajo. ¿Por qué razón? Mira, si tú tienes, por ejemplo, en tu plan, capacitar a un millón de jóvenes por tramos en las tecnologías de información y comunicación, vas a tener una base humana que pueda calificar y capacitar no solamente a docentes del magisterio, sino que ellos tendrían que entrar al tema... Ya convenciste a Martina. Martina acaba de reflexionar y ha decidido renunciar a su candidatura y votar por César Acuña. ¿Qué dice Martina Porto Carrero? Me quedé con un sistema de conectividad... Nosotros pensamos en el plan que tiene Perú Libre... Ya viene, ya viene, ya viene la conectividad. Y no voy a decir por qué, porque no lo estamos haciendo desde nuestras cabezas, sino desde la experiencia del líder de Perú Libre, que es el doctor Vladimir Serrón. Nosotros vamos a exigir y vamos primero a dar un decreto de emergencia a salud, educación y agricultura, con la participación y monitoreo social contra la corrupción y defensa de la vida. A pesar que la sociedad peruana ha logrado organizarse en cientos de comités ciudadanos anti-COVID, ollas comunes y comedores populares, le vamos justamente a inyectar una economía a esos sectores. Pero vamos también a tomar los colegios y los, inmediatamente, en ese estado de emergencia, los colegios y los estadios para hacer lugares o carpas con oxígeno para que se atienda inmediatamente. Nadie más en el Perú puede morir por falta de atención. Esta es nuestra consigna. Se está destinando el 10% del PBI y ese escándalo de las vacunas BIP van a ser llevadas no solamente a la, porque es la base de la corrupción, a la justicia nacional, sino supranacional, porque no puede quedarse así. Hay el farro del estado y nos están endeudados por 100 años. Martina, Martina, ¿ustedes piensan, ustedes también proponen cambiar la constitución? Cambios profundos en la salud, en la educación y en la agricultura y en la administración del país. El Ministerio de Salud no solamente tiene que preocuparse de mal pagar a los médicos, y maltratar a las enfermeras, porque realmente hay un abuso, sino tiene que alimentar, recomendar los medios de comunicación. Yo recibo más información de medios como el tuyo sobre cómo tiene que cuidarse la población que lo que hace el Ministerio de Salud a través de los medios de comunicación, gastándose en el gobierno anterior más de 200 millones. Que te dicen, lávate las manos, mantén su distancia. Eso sí, es verdad. Pero dicen, ¿cómo alimentarse? Saben que tienen que prohibir las gasosas, los dulces. Saben que tienen que dedicar por toda esta temporada del COVID, las harinas blancas, las carnes rojas. No lo dicen, porque están cumbidos con la forma de la comercialización desleal frente al pequeño agricultor. Martina, creo que no me escucha Martina. Si hubiera una política de dirección alimentaria, eso es lo que va a hacer el libre consumir. Sí, Martina, Martina, tenemos que ir terminando. Martina, Martina, no me escucha Martina. Ya está, ya ha hablado, ya terminó. Yo voy a entrar. Un minuto, le pido, por favor, que en un minuto cada una haga una invocación a sus electores sobre las razones por las que deberían votar por ustedes y por sus partidos. Un minuto, por favor, para cada una. Dori Sánchez, de Alianza para el Progreso. Quiero hacer llegar a las mujeres nuestro programa, primero de Mujer Segura, para evitar tantos feminicidios y tanta violencia en unión del Ministerio de Interior con el nuevo MIRIS. En segundo lugar, emprende mujer y emplea mujer frente a este desafiante panorama de la reconstrucción post-pandemia de nuestro país. Quiero decirles también que soy una guerrera, cumplo lo que prometo. Y el 11 de abril, marquen la A de don César Acuña Peralta, que es un gestor. No decidan otra cosa. No necesitamos teorías y planes de piloto. Necesitamos un gestor con experiencia y su equipo con experiencia. El 11 de abril, marquen la A también para congresista. Escriban el número 9 de esta persona que trabajará para ustedes y que por eso ha vuelto a la arena política. Muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ti, Doris. Vamos a escuchar ahora, por favor, Martina. Un minuto, porque la gente debe votar por ti. Soy Martina Portocarrero, la cantante de Flor de Retama, si me conoces. Y estoy con Perú Libre porque es el programa que me ha convencido, bajo principios y prácticas de todos los días, de dar servicio. Apoyo a Pedro Castillo Terrones porque es el hombre sencillo, que no tiene rado de paja y que con ese sentido de la justicia, es el único que tiene autoridad moral para corregir la corrupción, que es la madre de todo lo que estamos viviendo. Vamos a cambiar la constitución del Estado porque está al servicio de las grandes transnacionales y de las grandes compañías peruanas que están abusando de manera realmente insultante a la naturaleza humana. Si estás convencida de que nosotros, que hemos luchado toda nuestra vida, nos favoreces tu voto, voy a luchar por los artistas y voy a pedir un bono de 2.000 soles porque los artistas hemos sido olvidados, principalmente los artistas de Florín. Martina. Voy a avisar por la despensa del agua, que sin agua no hay vida. Elige bien. Elecciones generales 2021.